Tenía un camarógrafo en Medellín que era el mejor y entonces lo contrató Pablo Escobar. El camarógrafo se llevó el equipo, Trán era equipo de tres cuartos que era con casetera, una cámara grande y se le olvidó llevar cassettes y lo llama Pablo Escobar y le dice, bueno, ya tiene el material. Somos energéticos, con fuerza, somos energéticos. Energéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast. Fíjense que hoy estamos de manteles largos grabando el primer episodio en Colombia, en Bogotá y qué mejor estrenarnos por esta ciudad que con una persona que acabo de conocer, que no saben, no saben lo que van a aprender hoy, lo que van a sentir, lo que van a compartir. Es una de las sinergias más grandes que hemos hecho y ahorita van a ver por qué. Felipe, bienvenido a Sinergéticos, a este espacio. Qué contento que te hayas hecho el espacio. Vas a dar conferencia, noticiero, andas bien ocupado, pero tú dices una palabra. ¿Dios conecta? Propósitos, no personas. Jorge, gracias, muy querido. Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, bien contento. Fíjate que no síndrome del impostor, pero me sentí ahorita como nervioso. Yo creo que es la persona que he entrevistado en el podcast que más experiencia debe de tener haciendo entrevistas. Sin duda, ¿verdad yo? De medios. Sí, de medios. O sea, la experiencia que tú tienes y a las personas que has entrevistado, no quiero ni saber, ¿no? Entonces, vamos a aprender bastante bien. El podcast es diferente. Además, me decías que no has estado antes en un podcast, ¿no? No, no, no. Antes, al contrario. Yo vengo aquí a aprender porque para mí esto es nuevo. Siempre he estado en medios tradicionales, la radio. Hice radio durante mucho tiempo. Y pues llevo cerca de 32 años en los medios de comunicación, entre ellos más de 25 en la televisión. Pero esto para mí es nuevo y este es no solamente el futuro, sino el presente, ¿no? Sí, 32 años de carrera. ¿Cómo te metes a la televisión, al periodismo, a la radio, a armar una carrera? O sea, me decían ahora, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, Felipe lo conocí ahora que vine a dar la conferencia en Bogotá y terminando, pues hicimos click, platicamos, dije, este hombre es un sinergético de corazón. Me queda muy claro. Y la gente veo cómo habla muy bien de ti, cómo te respeta. Oh, no, Felipe es un duro, dicen aquí en Colombia, es un duro en la televisión, en el noticiero, pues en lo que haces. Me platicaron la historia de que la persona que nos anda cuidando ahorita, que nos está moviendo en Colombia, dice, oh, él tiene una historia muy fuerte, me dice, sufrió un infarto, todo Colombia se enteró. Yo no puedo estar para escuchar la entrevista, me dice, no, pero después la vas a poder ver. Pero empecemos por el inicio, ¿cómo empieza la historia de Felipe? Bueno, mira, yo, Jorge, pues primero que todo te agradezco por tener este espacio, digamos, conmigo. Es una deferencia muy grande, una generosidad tuya. Yo te vi en la conferencia y dije, yo tengo que hablar con Jorge porque estamos en sintonía, estamos en el mismo camino. Yo hace muchos años decidí tomar otro camino, pero remontémonos a la infancia, fui inseguro, no era capaz de hablar en público, venía de una ciudad intermedia, una ciudad pequeña que es Manizales, es cerca de Medellín, nos llaman los paisas en Colombia y pues la idea es que empiezo a crecer y me gustaba o el derecho para defender gente o me gustaban los medios de comunicación. Ingreso a trabajar en una estación de radio porque era fano, gomoso de la música anglo, americana en inglés y montan, deciden montar una estación de radio en Manizales, esa ciudad pequeña, era la primera estación de radio de música anglo y se oía Madonna, Michael Jackson, Elton John, Shaini The Conor, toda esta música de esa época. Yo sabía y tenía conocimiento y me leía todo lo que tenía que ver con la historia de Madonna, de toda esta gente y me presenté y me pusieron el turno de la madrugada. Entonces yo dije, no, yo no me voy a trasnochar solo. De 12 de la noche a 7 de la mañana tenía 12 años, había acabado de salir de bachillerato, iba a prestar el servicio militar 6 años después y en ese lapso empiezo a hacer ese programa de radio pero dije, como no me voy a trasnochar solo, hago un programa sacando al aire gente, contándome historias y empiezo a conectarme con la gente y con las historias, me empiezo a sensibilizar. De ahí entro a estudiar producción de radio y televisión, estoy detrás de cámaras, hice video, hice audio, hice consola de audio, consola de VTR, edité, no lineal y conocí mucho la producción pero decidí incursionar frente a las cámaras. Entonces finalmente termino trabajando en un canal de televisión, el primer canal de televisión a nivel regional también de ese sector, de la zona cafetera de Colombia, Telecafé y yo ponía los comerciales y hacía todo esto hasta que una noche me dejaron solo y empiezo un programa, conseguí una cámara, la enfasé, la encuadré, tan, y dije, vamos al aire y empiezo a hacer un programa de videos y había que cerrar la emisión y yo decía, no, yo me guardo las llaves del cierre de la emisión y me voy a extender una hora, dos horas y terminé haciendo un programa en la madrugada que fue muy exitoso y bueno, y de ahí pasé a las noticias y ese fue el comienzo mío yo tenía 23 años y era muy inquieto, leía mucho de Norman Vincent Peale me leí El Vendedor Más Grande del Mundo, El Milagro Más Grande del Mundo conferencistas todos y yo decía, yo tengo que ser resiliente pero tengo que inspirar a otros, de ahí básicamente fue que comencé con una base de radio ¿Cómo pasaste de la radio a la televisión? Más bien, ¿cuánto tiempo hiciste radio antes de brincar a la tele? Fueron tres años de radio, a los 21 años, porque había comenzado a los 18 me pasé a la televisión detrás de cámaras yo siempre quería estar delante de cámaras, pero dije, tengo que hacer todo desde cargar cables, desde editar y así entenderé mejor la televisión también entonces me dieron la oportunidad y me dijeron una vez mire, usted es el que está poniendo los videos en la mañana pero si usted es operador de video y operador de audio, ¿y usted por qué está presentando? y yo dije, me van a echar y me dijeron, pero usted presenta bien y yo dije, sí, no, pues yo veo una cámara ahí, la prendo, la conecto, la enchufo y voy al aire, entonces cuando pensé que iba a ser el fin mío en los medios de comunicación comenzó una carrera de presentador estudio comunicación social y periodismo posteriormente era muy difícil porque no podía ir casi a las clases porque tenía que estudiar y trabajar yo tuve dificultades con mi padre y me pagué mis estudios fue algo que también me sirvió cuando tú tienes dificultades para estudiar para trabajar para salir adelante finalmente terminas siendo resiliente y yo creo que a mí me prendieron un motorcito en algún determinado momento y me disparé y empecé a crear, a hacer cosas a proponer programas y trabajé también en 730 Caracol el comienzo del canal Caracol y ya llevo 20 años en RCN Televisión que es un canal muy grande en Colombia son dos canales privados enormes sí, de hecho me llamó la atención la extensión que tiene no son como 3 manzanos o 4 no es una locura porque acabamos de ir nada más para el tema de Masterchef o sea, son casi 4 bodegas se puede decir bodegas, son bodegas le llamamos estudio pero un estudio es una bodega televisión entonces es un canal muy grande que exporta novelas es ya una empresa de exportación de productos televisivos le vende a Netflix y es un privilegio yo llevar ya 20 años en este canal de televisión ¿cómo se mantiene uno tanto tiempo? 32 años de carrera y que la gente hable bien de ti y que sigas vigente que sigas con un noticiero no sé tanto de medios no sé tanto de televisión pero he visto cómo entran personas si tienen como esos picos es ese prime de 2, 3, 4, 5 años y luego se desvanecen ¿no? sí me da la percepción por lo que le preguntaba yo a la gente hablaba con Marcel y decía oh no no pierdas la oportunidad de entrevistar a este hombre dices es una institución en Colombia y lo que me dijo se me hizo muy padre pero ¿cómo se hace eso Felipe? ¿cómo te mantienes 32 años? me imagino que en Colombia debe haber grilla debe haber envidia debe haber todo eso todo intereses como en todos los medios y en todos los países pero Jorge yo creo que tú debes saber mucho más de eso que yo innovación reinventando o sea hay que reinventarse todos los días y permanentemente tengo que incursionar mucho más fuertemente ahora en el área digital pues tengo cerca de 450 mil o 457 mil seguidores en Instagram que es una cifra muy buena es un número bueno pero pero tengo que seguir creciendo y tengo todas las redes sociales pero siendo auténtico digamos hay un punto de inflexión que yo te lo quería comentar porque empiezo a viajar en un país convulsionado empiezo a ser un presentador de noticias medianamente conocidas conocido pero me empiezan a enviar a temas difíciles tú sabes que este país tiene Farc, ELN paramilitares hubo la época del narcotráfico de Pablo Escobar y empiezo a ir a todo lo malo de hecho se burlaban de mí los compañeros de trabajo y me decían se quieren deshacer de ti porque como te mandan a todo lo malo y llego yo al terremoto de Haití en el año 2010 y estoy al aire en una transmisión había acabado de ver mutilaciones de niños no tenían morfina ni anestesia y como mutilaban esos niños y como gritaban yo tenía mis dos hijos pequeños hoy en día tienen 18 y 17 el pequeño pues si tiene 7 años son 3 pero estaban mis hijos muy pequeños y empiezo a ver morir y morir y morir y morir niños y yo decía yo no puedo más con esto Haití fue el punto de inflexión yo venía de cubrir política y no lo digo por adular entré muchísimas veces a la Casa Blanca con George Bush con Barack Obama tuve la oportunidad de sentarme a hablar varias veces con Barack Obama una noche estábamos allá con el presidente colombiano y él dijo quédense a cenar y yo dije pues sí yo no tengo por qué llegar a Bogotá quedémonos a cenar y es increíble que tú digas yo soy colombiano y yo cómo me voy a quedar a cenar aquí con este señor casi que abrazado después y veía al perrito y veía a Michelle Obama las niñas y yo decía yo no soy nada y había estado el día anterior en Naciones Unidas viendo a todos los presidentes del mundo que me pasaban por el lado algunos los entrevistaba otros no y venía muchos años cubriendo política digamos hablando con Fidel Castro con Hugo Chávez ya para mí me había vuelto paisaje ver personajes tan reconocidos a nivel mundial y estar tan cerca del poder pero entre más cerca estaba el poder más alejado estaba de mi esencia de Dios tal vez mi ego se estaba como engrandeciendo y creciendo y sintiéndome más que los demás y yo dije yo no puedo hacer esto yo no puedo perder el norte yo no puedo dejar de tener los pies en la tierra y veníamos luego de haber salido de la Casa Blanca ese día con el presidente colombiano que subimos a la base Andrews y a uno lo llevan en caravanas del Secret Service y uno se siente importante y uno dice wow yo soy importante y llego a Bogotá a la base militar de Catam se va al presidente en su caravana presidencial para la casa de Nariño y oye no me recogieron del noticiero venían del canal venían a dejarme un carro y empiezo a caminar y empieza a llover dos de la mañana tres de la mañana yo no tomaba taxi no pasaba nadie y yo decía yo soy el que cené con Obama nadie me recoge no soy nadie y me mandan al otro día porque en el consejo de redacción dicen las familias más pobres de América Latina están aquí en una zona de Bogotá que se llama Altos de Cazuca quien quiere ir a hacer una nota periodística y dije yo y todos los compañeros míos oye pero tú andas de corbata tú andas con todos los presidentes tú eres un periodista importante yo le dije yo no soy importante no soy importante y si no cambio mi vida y mi camino profesional pues me voy a ir al hueco porque ya no soy feliz estoy en en Altos de Cazuca y el señor de la familia dice somos pobres hoy me conseguí una comida y un arroz y unos trozos de pollo va a comer el señor Felipe mi esposa y mi hijo menor yo comí hace dos días yo lloraba y yo decía no puede ser yo por qué no agradezco la comida yo tengo que estar aquí mi periodismo tiene que estar al servicio de los más necesitados y mira Jorge hoy no he hecho sino llorar se fue Juancho Juan Ovidio Mosquera un joven de Chocó en el Pacífico colombiano al cual cuando llegó a Bogotá le dispararon por robarle el teléfono celular lo dejaron en silla de ruedas me imploró que lo ayudara a través de las redes sociales me comprometí con él le amputaron las piernas después le he ido a llevar mercados he llevado a mi hijo a que vea la realidad de él y se murió hoy y me siento mal porque no lo ayudé este fin de semana que necesitaba morfina y estuve muy ocupado el fin de semana y no alcancé a ver sus mensajes pero eso me duele porque a nosotros no podemos ser indiferentes y yo no hago periodismo para dar autógrafos o para dar fotos y les digo a muchos de mis compañeros periodistas den su periodismo den su profesión al servicio de los demás pónganlo al servicio de los demás en pandemia empecé a hacer cadenas de ayudas con la señora que hacía tamales que hacían vueltos que hacía arroz con leche que vendía para poder subsistir la madre cabeza de hogar que tenía a sus hijos y su esposo lo dejó y como ella hacía almuerzos para poderlos vender y muchos amigos me decían hermano tus redes sociales se están perrateando porque estás vendiendo pendejadas yo les decía no son pendejadas si tú pones tu foto con tu familia en la playa cuánta gente no hay que no conoce la playa cuánta gente no puede viajar en un avión si tú revisas mis redes Jorge o alguno de ustedes no tengo ninguna foto que sea para adularme o adular a mi familia y van a gloriarme claro son para agradecer en muchas ocasiones pero las fotos con Obama las tengo escondidas las fotos con los premios las tengo escondidas mis premios los tengo guardados detrás de la ropa del closet y no porque no los valore sino porque me hacen daño a mí creyéndome que soy más que los demás pero le pueden hacer mucho daño a muchas personas hay que mostrar sencillez para que tantos jóvenes que no tienen oportunidades no se sientan mal sino que piensen en que pueden alcanzar muchas metas ¿qué crees que fue ese momento? o sea me lo estoy imaginando ¿no? desde el aeropuerto empezaste a caminar te empezaste a mojar empezaste a entrar en conciencia pero luego fuiste a este barrio de los más pobres de Latinoamérica ¿cuál crees tú qué fue el detonante de bajarle al ego a la vanidad al poder a ese tema y pues aterrizar ¿no? ponerte los pies en la tierra ¿qué fue? si hubiese un momento ¿cuál sería? la banalidad yo vi digamos cuando caminaba haciendo reportajes con las FARC el ELN me impactaba mucho que ellos decían que eran el ejército del pueblo pero yo andaba con guerrilleros y cuando llegábamos donde un jefe de ellos veía que tenían botas del ejército norteamericano veían que el fusil era supremamente nuevo y el fusil de ellos era viejo que ellos tenían zapatos rotos los guerrilleros rasos y veía esas diferencias y veía que lo que ellos criticaban era lo que ellos querían era lo que ellos buscaban como un jefe guerrillero podía tomarse el whisky más costoso como podía tener un reloj Rolex de todo el dinero del mundo un jefe guerrillero y buscando luchar por el pueblo entonces yo no entendía entonces viajaba también con los políticos y tampoco encontraba sencillez humildad y coherencia que es algo que nos falta a nosotros como seres humanos nos falta coherencia porque decimos una cosa pero hacemos y predicamos otra entonces lo que hay que hacer es que concuerde lo que tú piensas y el discurso que tú dices con lo que tú haces y yo no lo veía entonces cuando empiezo a decir yo ya he entrado tantas veces a la Casa Blanca ya he tenido tan de frente y de cerca a Barack Obama que no me siento feliz porque no encuentro en él cosas que yo aprenda realmente y yo busco aprender de las personas pero al otro día aprendo del señor que no tiene comida pero le da su plato sin importar que el otro sea una persona porque a uno lo ven le dicen tú eres famoso tú eres conocido tú eres adinerado y no hay tal yo tengo una empresa que en este momento están naciendo tengo dos empresas pero estamos utilizándolas para ayudar pero en esa época yo no tenía empresas asalariado y todavía pagando mi casa al banco hipotecado endeudado pero claro la gente lo ve a uno y dice ah usted es adinerado y claro y usted es famoso entonces si ese señor se quita su comida y se la da a otra persona cualquier otro diría él es rico yo me como mi plato y no se lo doy no les importa hay gente tan buena en el mundo que entrega su vida sin juzgar y nosotros juzgamos mucho entonces yo dije Dios no voy a volver a juzgar voy a empezar a actuar y a veces uno juzga también uno dice ah es que los ricos los empresarios tienen mucho dinero pero miren si no fueran por los empresarios no habría generación de empleo cuando yo me infarté que de ahora más adelante te lo voy a contar ese episodio estaba angustiado porque necesitaba darle computadoras a 42 niños y no tenía y llegó una señora y me oyó en una entrevista y me dijo tome 50 y llévelos y llegó con todo el dinero del mundo porque se veía que era una persona muy adinerada y yo dije y yo que juzgaba porque yo llegué a juzgar en algún momento a las personas con mucho dinero y muchos hacen obras sociales ¿qué pensabas de las personas con mucho dinero? que de pronto les faltaba caridad para repartir su dinero mientras habían personas pobres incluso lo llegué a pensar cuando tuve dificultades para yo pagarme mis estudios porque yo quería estudiar una carrera universitaria y no tenía y toqué la puerta de un familiar con dinero y me dijo no puedo y yo lo juzgué y a veces uno juzga y uno dice miren van en ese auto van en ese carro y pero no sabes tú no sabes lo que esa persona está pensando o lo que esa persona está haciendo hace poco yo entro digamos con mis hijos en diciembre a visitar a los niños en los pabellones de quemados con pólvora con juegos pirotécnicos y había una señora y me dijo la enfermera esa señora todos los días viene se arrodilla acá y le limpia las heridas a los niños huérfanos quemados y es una señora de mucho dinero es la esposa de un hombre muy rico en este país y después me dijo el nombre y me dijo las empresas que tenía yo dije wow yo juzgaba esas empresas y es la esposa de ese señor y no se dedica sino a la filantropía a veces uno sabe no sabe uno no sabe uno oye Felipe una pregunta que te quiero hacer desde que llegué a Colombia el taxi platican y se escucha mucho el tema de como bien sabes guerrillero militar la persona que anda con nosotros en el taxi fue militar y otro taxista fue militar y otro tuvo un tema de una granada que nos recogía el aeropuerto entonces no fue casualidad pero he convivido Gio siete personas que fueron militares y que hablan del tema pero no no les había preguntado cuál es la diferencia entre ASFAR guerrillero militar y paramilitar es lo mismo como qué es un paramilitar qué es un guerrillero qué es un militar me lo puedes explicar claro mira en la guerrilla la guerrilla fue conformada hace muchísimos años en un departamento llamado Tolima en el centro del país y fueron guerrillas de pensamientos liberales políticos liberales en donde conformaron ejércitos para sublevarse a favor del pueblo a favor de los pobres y en contra de la oligarquía según ellos o de las clases dirigentes entonces se crean las FARC luego viene otra ideología de corte también todas son de corte marxista lelinista vienen de Rusia pero el ELN empieza a crear una ideología un poco más con sentido católico o humano se instalan unos en el norte del país otros en el centro sur entonces se crean las dos guerrillas que supuestamente luchaban por el pueblo y salieron con ideales muy buenos digamos en México ustedes tuvieron un grupo guerrillero famoso también LZLN LZLN y ellos pues también al comienzo salen con unas ideologías que uno dice wow van a luchar por la equidad por la igualdad por el pueblo pero aquí se empezó a desdibujar en el sentido en que en los 80 se empezaron a mezclar con grupos narcotraficantes Pablo Escobar Carlos Leder permean estos grupos los utilizan para sacar digamos para tener un ejército ellos mismos para poder sacar las rutas del narcotráfico sacar cocaína sacar toda la droga y pierden su ideología y se desdibujan cuando estaban muy fuertes las guerrillas de las FARC y el LN empiezan otros grupos de finqueros los hacendados los terratenientes empiezan a armarse para protegerse de esas guerrillas que los secuestraban y los extorsionaban y se crea el paramilitarismo entonces entra otro tercer grupo armado ilegal y todos estos grupos armados ilegales lo que se nutren es del secuestro y del narcotráfico entonces se crea una cultura muy grande en el país pero empiezan ellos a controlar todas las rutas hacia Venezuela hacia el pacífico colombiano lanchar rápidas hacia México y hacia la costa estadounidense y posteriormente ya es más reciente se unen con grupos mexicanos y centroamericanos en Honduras y empiezan a hacer alianzas vienen ya procesos de paz se desmoviliza parte de las FARC se crean las BACRIN que son bandas criminales se crean las disidencias de las FARC que son grupos que no se quisieron acoger al proceso de paz y ahora recientemente tenemos una propuesta que se llama paz total pero en esta guerra de más de 60 años ha habido miles y casi millones de muertos de huérfanas de viudas tanto de las FARC como del ELN que fueron campesinos reclutados a la fuerza de los paramilitares y también de los militares porque muchos militares murieron y dejaron huérfanas y huérfanos y esposas viudas la policía también ha sido muy afectada en este conflicto interno colombiano a ti te tocó vivir la época del tema de los narcos con Pablo Escobar y los cartes digo en México es muy sonada la serie son tan famosas serie que sale serie que pega y es la misma historia pero le van cambiando de actores y va funcionando si es como lo pintan o sea si fue las bombas y todo ese tema total son historias que claro tienen que tener algo un poquito de ficción pero el hilo conductor es una realidad muy dolorosa para los colombianos a mí a mí me preocupa y me inquieta que estas series se den a conocer tanto a nivel mundial porque digamos recientemente estuve en Turquía y claro tomaba un taxi todo el mundo me decía Pablo Escobar Colombia droga cocaína y mira te lo digo yo nunca he probado drogas nunca nunca mis amigos en Manizales que es una ciudad pequeña estuvieron inmiscuidos en las drogas pero si permearon gran parte de la sociedad hicieron daño muy grande estos grupos de narcotraficantes porque eran en Medellín y Cali dos ciudades grandes importantes donde acabaron con generaciones de no solamente en el narcotráfico sino en el consumo de las drogas y crearon ejércitos de jóvenes que los amparaban y los ayudaban pero me tocaron en algún momento dado iba a ir a una discoteca con una novia a los 19 años y no pude entrar porque estaba Pablo Escobar afuera estaba un ejército resguardándolo y así era todo conocí el sobrino de él Nicolás Escobar que ha dado muchísimas entrevistas pude hablar con él éramos jóvenes y la gente pues lo admiraba a él porque tenía los autos más costosos las motos más caras más nuevas y era un ídolo y Pablo Escobar incluso en el comienzo también era un ídolo hasta que cuando se conoció de sus negocios y ya empezó a ser perseguido odiado por toda Colombia pero creó una fama tal que trascendió las fronteras y utilizó su inteligencia para cosas muy malas pues me platicabas que mucha gente ahora que fuimos al noticiero le lloró esta anécdota del camarógrafo es buenísima platícamela si tenía un camarógrafo en Medellín que era el mejor y entonces lo contrató Pablo Escobar y me dijo una vez no me llevaron a la hacienda Nápoles la hacienda grande que tenía Pablo Escobar y él lo contrató para que le grabara los cisnes de pecho rosado que emigraban de África a Sudáfrica hacia Colombia y llegaban a una determinada época del año a la hacienda Nápoles y le dijo usted los tiene que grabar desde las 2 de la mañana entonces el camarógrafo se llevó el equipo Trán era equipo de tres cuartos que era con casetera una cámara grande y se le olvidó llevar cassettes entonces cuando llegó allá se despertó ¿por qué se le olvidó? no del susto yo creo que estaba muy asustado muy nervioso de hacerle un trabajo a Pablo Escobar eso fue un año antes de que lo asesinaran y tenía que ir en la clandestinidad sin que nadie se diera cuenta porque todo el país e incluso Estados Unidos si se hablaba de un avión plataforma que estaba buscando a Pablo Escobar todo el mundo lo buscaba y él dice me tuve que ir escondido y me llevé el equipo pero se me olvidó llevar parte del equipo y no tenía donde grabar quienes no me escuchen quienes no me entiendan o no conozcan los cassettes eran unos aparatos así grandes que es donde se graba es como la memoria donde se va a grabar y él no los llevó entonces finalmente lo que hace es que se sienta y cuando le ponen una mano atrás en el hombro y le dicen joven ¿ya está grabando? y él dice sí señor sí gráveme ese mire ahí está volando otro ahí va otro por el lago y él empieza a hacerse el que graba nosotros lo llamamos cámara inglesa cuando una persona de pronto le está diciéndonos mucho mire ayúdeme ayúdeme que yo quiero hablar yo quiero hablar yo quiero hablar en televisión uno le dice al camarero hagamos cámara inglesa y si es el que está grabando pero no está grabando cámara inglesa cámara inglesa entonces es como un cuento pues como una mentirita entonces se hizo hacer cámara inglesa dos horas y después de que Pablo Escobar ya estaba cansado le dijo bueno cuando tenga todo el material me lo envía vaya desayune y que lo vuelvan a llevar en el avión privado hacia Medellín llega a Medellín y le dice a mi esposa nos toca perdernos de Medellín de Colombia y del planeta y ella le dice pero que hiciste con quien te metiste y ella él le dijo con Pablo Escobar Pablo Escobar me contrató para que le hiciera unas imágenes y no pude grabar y me hice el que estaba grabando y falsié todo el rato entonces se quedó una semana sin comer sin dormir adelgazó se acabó y lo llama Pablo Escobar y le dice bueno ya tiene el material y él pues sí no pero tengo este problema ah no me diga que le pasó lo mismo que le pasó al camarógrafo de hace un año que por la humedad en la hacienda y en los lagos se le dañó la cinta y se le enredó sí sí me pasó eso ah bueno no tranquilo no se preocupe le voy a enviar dos cheques con dinero le voy a enviar un poco más porque usted es muy buena persona y ya cuando lo mataron a Pablo Escobar él descansó claro lógicamente cuando mataron a Pablo Escobar él me decía no no él no era tan malo él debió haberme asesinado a mí yo no le hice ese trabajo y él no era tan y antes me dio más dinero él no era malo él no era malo y él estuvo muy golpeado porque tenía esa anécdota de Pablo Escobar pero claro lógicamente hizo cosas terribles en el país tú en tu carrera como periodista en algún momento sentiste en todo lo que te mandaron que tu vida corrió peligro o sea tienes alguna anécdota que dices no la voy a contar muchas 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 ocasiones recién estaba noviado con mi esposa actual esposa estábamos de novios en el año 1999 ocurrió la masacre de Gutiérrez Cundinamarca me fui a un páramo a buscar a un jefe guerrillero a preguntarle a ver si lograba una entrevista se llamaba Alia Romaña caminamos tres días camarógrafo y yo el camarógrafo me lloraba y me decía no más déjeme devolver para mi casa va a haber combates ya pasó el ejército estamos en zona de guerrilla estamos en el páramo de Sumapaz un nevado y claro tú cuando eres joven no tienes hijos tu valor es muy grande y no tienes miedo a nada y finalmente empezó una balacera quedamos en medio del combate entre guerrilla de las FARC y ejército y vimos masacrar a 36 soldados fue muy doloroso porque vi un joven llorando un soldado llorando se enloqueció y decía lo mataron al otro día fui al batallón al sepelio y me enteré que habían matado al hermano de ese soldado eran dos soldados que estaban prestando el servicio militar y mataron al hermano uno quedó muerto lógicamente y el otro quedó loco totalmente loco de ver a su hermano morir y tú estabas literalmente en el fuego cruzado si y he estado muchas veces en el fuego cruzado en combates en atentados el más reciente fue una emboscada en el sur del país cuando mataron tres periodistas ecuatorianos hace como tres años tres años y medio que los cogió un guerrillero de las disidencias llamado alias Guacho me fui yo y nos dejaron allí quedamos perdidos en la selva el camarógrafo y yo y vimos pues el combate y estuvimos perdidos un tiempo desde ese día mi esposa me dijo jamás vuelves a salir con botas equipo de campaña porque no te dejo y no voy a permitir que me quede yo viuda y los niños huérfanos entonces me cogió muy fuerte me dijo ser responsable con tu vida y con lo que tú tienes que es tu familia y esa fue la última vez que estuve en peligro pero sí estaba muchas veces en peligro cuál es la entrevista que más trabajo te ha costado conseguir en tu carrera la de Alexis el pulpo vierax arquero de la américa de cali lo balearon por retirar dinero del banco es una historia de perdón muy fuerte te la conté en estos días y te impactó mucho y porque es muy dolorosa o sea esa historia de perdón te costó mucho trabajo esa entrevista sí porque él estaba muy enfermo él estaba muy mal y yo le escribía y le decía digamos que me metí por la parte espiritual algo que me gusta mucho y le mandaba mensajes yo sabía que él estaba muy mal tú cuando conoces a una persona le tienes que brindar soluciones a su necesidad más grande y su necesidad más grande en ese momento era acrecentar la fe él estaba muriéndose lo trasladaron de la UCI a la habitación yo empecé a escribirle al teléfono de él la esposa se lo pasaba por momentos y él decía oye tú por qué me dices que tenga fe tú quién eres tú eres un sacerdote un pastor quién eres yo decía yo soy Felipe Arias me decía pero Felipe Arias es el presentador de noticias que yo conozco yo le decía pues sí me decía pero raro que me mandes mensajes fotos de la biblia pasajes bíblicos pero me gusta porque me llenas de fe yo estoy lleno de desesperanza porque no voy a volver a caminar porque los médicos me dicen que no que tal cosa y tú me dices todo que sí entonces me dio la entrevista me fui a Cali sus hijos lo habían visto morirse cuando le dispararon por robarle en un cajero automático el uruguayo arquero de fútbol imagínate Jorge de Cali claro famoso y en su ego joven joven apuesto y quedar así en silla de ruedas llego yo a la clínica y le digo Alexis vas a volver a caminar pero claro como yo llegué a Cali la policía se enteró que yo me había desplazado de Bogotá a Cali para hacer esa entrevista hicieron un operativo capturaron al delincuente que le disparó un joven de una comunidad de una pandilla 12 años en las drogas era sicario y le dije mira acaban de capturar al sujeto que te disparó que pensarías y me dijo no yo le dije ¿estás dispuesto a ir a perdonarlo a la cárcel? si quieres yo empiezo a escribir empecé a escribirle a la cárcel y me decía mándame una biblia después mándame otra biblia después mándame otra biblia yo decía wow estoy convirtiendo al penal estoy cambiando la cárcel y me escribió la directora de la cárcel y me dijo no mande más biblias porque se las están fumando todas hacen cachos de marihuana con ellas y las hojas las arrancan entonces yo dije no, no puede ser hasta que me dicen ve a la cárcel fuimos nos recibió se miraron se miraron a los ojos lloraron ¿tú hiciste que él fuera a la cárcel? yo hice que él fuera pero yo le puse un reto Jorge yo le dije si tú llegas a la cárcel y lo miras a él a los ojos y le dices hermano te perdono tú vas a volver a caminar te lo digo porque el que desate las cosas espirituales en la tierra también las desata en el cielo y empieza a desatar todo eso que lo lo amarra a uno porque tú cuando tienes un odio tú no avanzas si tú estás libre estás limpio de odios puedes avanzar en la vida de resto tú estás amarrado yo le dije tú vas a estar amarrado a esa silla de ruedas y no perdonas hermano pero fue muy fácil él me dijo hermano estoy convencido de eso vamos fuimos se abrazaron fue fuerte el comienzo había como una una pared un muro ahí entre los dos pero él le dijo a ti te gusta el fútbol y dijo si yo lo admiro mucho a usted como arquero de hecho yo soy hincha de la América de Cali entonces lo que busco es que algún día salga de la cárcel y él le dijo y cuando salgas vas a ser el instructor de la escuela que voy a montar una escuela de fútbol para poderle sacar o arrebatar a esas bandas criminales a todos estos jóvenes que están cayendo en ellas le faltan cinco años y esperamos contar ese resto de la historia es una historia que Alexis el pulpo viera la tiene en Netflix es impresionante esa historia y ahí me entrevistaron y pude contar como yo les pongo retos a los valientes para que alcancen esas metas para que perdonen y para que superen también las situaciones dolorosas que están viviendo ¿cómo surge Valientes? Valientes surge a raíz de una necesidad que yo tenía yo conocía muchas historias en los noticieros presentando las noticias pero decía no pasa nada con estas historias que se quedan ahí se mueren y tienen una trascendencia empiezo a viajar a esas zonas difíciles conozco esas historias y empiezo a grabar pero resultaba que yo lloraba en todas las historias y miraba al equipo de producción y mi camarógrafo mi productor todos éramos llorando y decíamos ¿qué fue esto? ¡guau! yo les digo y tenemos que trascender no solamente historias de valientes sino retos de valientes pongámosle los retos y descubrí algo Jorge cuando tú le dices a una persona que está en una situación difícil oye tú eres un valiente se empoderan y empiezan a creerse el cuento porque es cierto porque antes no se lo creen ellos mismos no creen que sean valientes yo les digo mira tú eres valiente conozco a una amiga mía Natalia Ponce de León que le echaron ácido en la cara le quemaron todo su rostro y le digo tú eres valiente tú vas a salir adelante pero cuando saco las historias en televisión les digo si hay médicos cirujanos plásticos en este momento que nos puedan ayudar si hay anestesiólogos unámonos y hacemos una especie de cadena en donde empezamos a ayudar a la gente claro yo dejo de viajar con valientes dejo de viajar con presidentes ya no monto en aviones presidenciales ya no viajo en limosinas ya no estoy en Nueva York ni en Washington como me la pasaba antes pero sabes a donde voy Jorge a la guajira colombiana al norte a la selva donde no llega nadie donde nos llegan médicos allá llegamos nosotros con nuestras cámaras a contar la historia y sobre todo a hacer esperanza no solamente a concretar ayuda sino a decirle al mundo unámonos porque tenemos que ser más pero para servir mejor chévere yo he podido estudiar y tengo títulos y recientemente me gradué de coach de liderazgo humano que es lo que yo busco liderar para ser humanidad y yo esos títulos los guardo y me gané dos veces el premio TV y novelas a presentador favorito en el país y lo guardé y me decían usted no valora esos premios Felipe nosotros les entregamos premios a los periodistas como usted pero usted los guarda ¿cómo es posible que los guarde? yo sí los guardo detrás del closet de mi ropa porque no quiero yo ser más que los demás sentirme más que los demás y si soy más quiero ser más pero para ayudar mejor a los demás que es lo que nos falta ser indiferentes en algunas ocasiones entonces valientes empieza a coger mucha fuerza ya hemos contado más de 150 historias de valientes de perdón de superación historias muy muy dolorosas pero muy bellas que me han enseñado mucho en México tu país pude ir al terremoto de México porque te contaba que yo voy a todos los terremotos allá aparezco y estuve en el terremoto del año 2018 y conté la historia en una ciudad de Jojutla destruida en su gran totalidad digamos y en su gran mayoría y allá me traje una historia de valientes a donde voy busco historias de valientes que el mundo es de valientes y los valientes tenemos que generar esperanza ¿cuál es la satisfacción más grande que a veces son preguntas injustas porque has conocido muchas historias pero con qué satisfacción te quedas en 32 años como periodista que gracias a la profesión que tienes te ha tocado conocer alguna historia tocar una vida o una vivencia hacia ti Jorge que las personas pueden limpiar su alma limpiar su corazón que pueden perdonar las historias que más me han impactado son las del perdón porque a raíz de la historia de Alexis Viera se me acercó una señora en Bucaramanga y me dijo yo quiero que usted haga lo mismo que hizo con Alexis Viera lléveme a la cárcel a ir a abrazar al joven que mató a mi hijo y yo le dije ¿cómo fue eso? y me dijo le quería robar su teléfono celular mi hijo mi hijo mi hijo iba para Harvard a Boston a hacer una maestría que se había ganado una beca y lo asaltaron unos jóvenes en Bogotá le clavaron un cuchillo entonces yo le dije mira ¿estás segura? ¿quieres ir? yo la vi a ella como muy vulnerable y con mucho dolor y me dijo yo quiero ir porque Felipe me soñé que me había muerto porque he pensado en morirme este dolor es muy grande y haber perdido al hijo Juan Guillermo me tiene muy adolorida yo quiero morirme a veces y y me soñé que me había muerto y que había llegado al cielo y que Dios me decía te condenas porque no perdonaste a este joven que hizo eso nos fuimos para la cárcel John Alejandro Talero de 42 años de condena condenado a 42 años se miraron a los ojos ella le dijo mi hijo ¿por qué lo hiciste? él dijo señora se nos envalentonó éramos cuatro nos empezó a pegar y yo cogí el cuchillo y se lo clavé en el corazón pero lo asesiné pero me arrepiento profundamente y le pido a Dios y le pido a usted que me perdone por haber matado a su hijo esa fue una historia muy fuerte porque ella además le dijo ¿qué te preocupa? que tengo tres hijos que no me quieren ver no los voy a ver crecer no les voy a pagar el estudio y ella le dijo tranquilo mi hijo a partir de ahora voy a velar por tus hijos y voy a darles lo que más pueda a tus hijos se abrazaron se perdonaron y yo dije ¿y yo por qué a veces no perdono lo suficiente? a los hijos del asesino del asesino de su hijo y ve por ellos es una mujer absolutamente grande espiritual ¿cómo te sientes tú de lograr eso? pues yo yo había leído la historia del Papa Juan Pablo II y vi el perdón de Aliyabka que le ofreció al Papa y el Papa Juan Pablo II como le lo perdonó y yo decía tiene que ser uno muy grande pero me da mucha satisfacción propiciar encuentros de reconciliación y de perdón cuando estamos en un mundo lleno de odio y donde eso es lo que nos envenena y he conocido muchas historias así digamos el profesor Montoya un ex técnico de fútbol del Once Caldas un equipo de Manizales que también quedó cuadripléjico sin poder mover sus brazos y me dice Felipe ven y te voy a dar la entrevista que tanto me has pedido esa fue la segunda entrevista de más constancia y de más trabajo que he tenido porque la luché la luché la luché la luché y cinco años después me dijo venga para acá y me dijo me enseñó mucho porque me dijo Felipe usted puede llorar y secarse las lágrimas yo le dije pues sí yo puedo llorar y secarme las lágrimas y me dijo yo estoy preso hace 14 años me dispararon quedé en esta cama no me puedo mover no puedo mover mis hombros quisiera mover mis hombros lo único que puedo mover es la boca y un poco la cabeza no puedo mover mis piernas y me pregunta Felipe usted puede correr salir corriendo cuando tiene un problema yo le dije pues sí profe y me dijo yo todos los días estoy en un problema profundo y no puedo correr llevo 14 años sin poder correr entonces yo le dije profe pero para qué me llamó y me dijo mire esta foto es mi hijo cuando tenía un año yo lo cargué y lo abracé y no me acuerdo porque yo no tenía tiempo por estar luchando a nivel profesional por abrazar a mi hijo que es lo que se nos pasa a nosotros en la vida estás buscando éxito profesional no tienes tiempo de ver a tus hijos estás luchando por conseguir un nuevo título no tienes tiempo de ver a tu familia y se te pasa la vida y no abrazas y no le dices a tu hijo que lo amas el profe Montoya me dice José tenía un año y no me acuerdo de este día cuando lo abracé y mire esta otra foto José ya tiene 17 años y quiero pedirle a Dios que me regale 5 minutos de movilidad para abrazar a José y ese día me quiero ir tranquilo hasta tanto no me voy tengo 62 años 14 años en silla de ruedas o en cama sin poder moverme y la única esperanza es que algún día Dios me permita abrazar a mi hijo ese día me voy tranquilo cuando llegue a su casa Felipe esta noche a Bogotá de nuevo abrace a sus hijos y yo no paro de abrazarlos todos los días que deje cualquier día que deje abrazarlos es un día que perdí en la vida de ellos abrazar perdonar amar nos falta eso que lindo que es eso hoy pasé que venía caminando porque hago ejercicios de humildad que les pido a todos que los hagamos montense en el transporte público si van en taxi bájense tres cuadras antes caminen y vean a la gente y había un señor tirado en un andén y estaba pidiendo monedas yo le dije hola amigo él se extrañó ¿cómo está? y se extrañó y yo le dije ¿quiere que le regale plata? y me dijo no ya con que me haya saludado es suficiente a mí nadie me saluda nadie me mira yo soy un desechable yo no importo para la gente eso es lo que hay que hacer hace poco le bajé el vidrio el cristal a una persona en la calle también en un semáforo y me dijo con que me haya saludado ya es ganancia si no tiene dinero no importa pero la gente cree que nosotros no valemos y si usted me pregunta ¿cómo estoy? para mí es es extraño que me pregunte cómo estoy una persona que va en un vehículo preguntemos ¿cómo estás? ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo ayudar? eso le impacta a la gente que habita la calle y estoy haciendo esos ejercicios de humildad y llego al conjunto residencial donde vivo hace poco llegué en mi bicicleta y con el casco y me había mojado porque ya ahora valoro la lluvia a raíz del infarto que tuve hace un año donde la enfermera me dice está siendo un día horrible está lloviendo yo dije no, yo quiero tener un día horrible así porque sabría que estoy vivo y llegué a la casa con paquetes de panes a la unidad residencial donde vivo y los celadores los porteros no, usted no el de Uber el de no quítese de ahí yo dije no me quité el tapabocas me quité el casco señor Felipe tranquilo comas un pancito sentémonos aquí a hablar quiero un cafecito y ellos eran aterrados uno no hace eso generalmente una presentadora una vez me dijo me van a hacer una entrevista porque tengo 300 pares de zapatos yo le dije no la hagas no la hagas mostremos humildad nos falta empatía con la gente nos falta amor y nos falta poner los pies en la tierra ¿cómo es estar cerca de la muerte? Colombia te dio por muerto con el infarto salió me lo platicaron los taxistas cuando dije que te iba a entrevistar ¿cómo es Felipe? si yo ya pensaba que ya era mi último día ese momento del infarto fue fulminante se me obstruyeron cuatro arterias coronarias yo estaba presentando el noticiero de la mañana o en pleno noticiero si sentí un dolor en el pecho fuerte venía agitado venía con días de situaciones de estrés y estaba presentando el noticiero de la mañana cuando de un momento a otro siento que me cierra se me cierra el cuello no puedo respirar y me llevan de urgencias entro a la sala de reanimación ahí me dicen usted está teniendo un infarto muy fuerte tiene las cuatro arterias coronarias obstruidas vamos a tratar de salvarlo me entran a la sala y tengo la primera intervención y a los cuatro días me hacen una segunda intervención donde me destapan otras dos arterias pero en medio de esto tuve muchos valles muchos desiertos de pensar en la unidad de cuidados intensivos que ya me iba a morir y me imploré a Dios me le arrodillé yo me arrodillé Jorge espiritualmente me arrodillé ante Dios le pedí perdón por todas las ofensas que había hecho hacia él hacia los demás me arrepentí de muchas cosas que dejé de hacer otras que hice mal y le dije si me das una segunda oportunidad voy a trabajar para ti con más ganas más pasión más humildad humildad me doparon me quedé dormido había llegado mi esposa con mi hija era un domingo muy oscuro para mí pudo entrar mi hija la mayor los otros dos no le mandé un audio a mi hijo de 17 años le dije Pablo tú eres el varón de esta casa necesito que sigas siendo ese varón que tomen las riendas de este hogar si no la paso saca adelante a las niñas cuida mucho a tu hermanito chiquito y haz las cosas correctamente bien siempre trata bien a las niñas con las que salgas nunca hagas actos de corrupción nunca escuches a nadie que te incite a seguir por el camino del mal sea un hombre de principios de valores de familia que le sirva a la sociedad le dejé ese audio me doparon a las 3 de la mañana según me dicen me despertaron me toman de la mano yo dije me morí pregunté eres Dios eres la Virgen María quien eres porque me morí esta mano está muy calientica y muy rica y me dicen no yo soy una enfermera yo le dije mira yo soy periodista a mi no me engañas escríbeme como te llamas y el teléfono me dijo mire yaoborques me dejó el teléfono celular el número y me dijo te voy a bañar son las 3 de la mañana es un lunes vas a entrar nuevamente a cirugía a las 6 de la mañana que vienen dos cardiólogos muy buenos y te van a sacar adelante pero te digo una promesa vas a vivir vas a vivir y me escribió el versículo de la Biblia y efectivamente así entré a la sala triunfante fue dura porque hubo una complicación en una ye de dos arterias pero salí adelante y le agradezco al país porque toda Colombia hizo oración me encomendaron me mostraron su cariño su amor y bueno les pido perdón si en alguna ocasión yo sé que muchas me escribían y no alcanzaba yo a responder o mis asistentes que de pronto no hayan tenido en cuenta sus denuncias que hay gente que le duele que uno no le ponga cuidado pero son muchísimas denuncias las que recibimos a diario muchísimos casos de ayuda y me angustiaba no poderle ayudar a más gente pero Dios me dio una segunda oportunidad y te digo Jorge no la voy a desperdiciar no la voy a dejar ni a echar por la borda sino que la voy a aprovechar para ayudar con más ganas le diste un gran consejo a tu hijo vive en valores vive en rectitud no seas corrupto lo hablábamos hace un momento tú eres un hombre fiel en tu matrimonio si Jorge yo conocí a mi esposa cuando la conocí ella me invitó a un grupo de oración y yo dije wow me metí con una fanática que horrible y la juzgué no quería ir a ese grupo de oración quería que nos viéramos en otro escenario y ella me dijo si me quieres conocer vienes al grupo de oración y efectivamente fui al grupo de oración y empecé a ver un camino con Dios que yo había juzgado mucho a la iglesia a los sacerdotes a incluso uno juzga a los pastores en fin no quiero juzgar ni religión católica ni cristiana en fin pero pero uno juzgaba yo juzgaba y de eso me arrepiento porque son instrumentos de Dios y y empiezo a enamorarme de ella y me dice yo estoy en castidad y yo quería tener relaciones con ella como había tenido con las novias anteriores cuando me dice estoy en castidad no existía Google para yo ir y buscar castidad eso ya está descontinuado eso que es entonces en la enciclopedia salvadla la luz empezaba a mirar que es castidad y me dice yo quiero hacer las cosas correctamente siempre a los ojos de Dios y yo me voy a entregar al hombre que va a ser el hombre de mi vida y yo dije yo quiero ser yo quiero ser yo quiero respetar esa castidad estuvimos de noviazgo en castidad pero me arrodillé una vez y le dije a Dios yo si me das esa mujer yo voy a serle fiel el resto de mi vida pero fiel a Dios y fiel a ella fiel a Dios es hacer las cosas correctamente para él nunca estar en actos de corrupción nunca hacer cosas que a él no le gusten sino agradarlo permanentemente y a ella pues serle fiel y cumplirle también como esposo llevamos 21 años de casados nos infartamos el día me infarté nos infartamos digo yo porque somos uno solo el día en que cumplíamos 20 años de casados había contratado unos mariachis para llevarle a la casa en la noche yo creo que los mariachis todavía están allá esperándome porque nunca les dije que no había llegado ni iba a llegar y le iba a volver a pedir matrimonio en esos 20 años ese mismo día entré a la unidad de cuidados intensivos y en reanimación le dije Dios dame vida para serle fiel por siempre a esta mujer y para sacar adelante mis tres hijos para ser un padre ejemplar para ser una persona honesta ¿se ha costado trabajo? digo en televisión hay muchas oportunidades sí, sí viajo mucho viajo con frecuencia tristemente compartimos un vestier para hombres y mujeres y trabajo con mujeres muy bellas muy bonitas y claro tiene unos pensamientos en fin pero hay que con oración ser firme digamos este mundo es Jorge de Valientes si tú prometes algo debes cumplirlo y cueste lo que te cueste debes hacer las cosas correctamente y eso lo puse en práctica cuando iba a entrar a la unidad de cuidados intensivos tras la primera cirugía estábamos en tercer pico de la pandemia del COVID en Colombia y me dijeron lo vamos a entrar a la UCI a la unidad de cuidados intensivos yo dije pues sí pero espérenme ¿a cuál? y me dijeron no, a no COVID yo le dije métanme a COVID y las enfermeras pero está loco si no tienes COVID vas a salir con COVID yo le dije yo creo que yo debo tener COVID porque no tenía ninguna razón para tener un infarto tenía dolor de cabeza desde hacía dos o tres días me sentía ahogado y me dicen vas a salir con COVID y mi esposa y yo nos miramos hablamos el mismo idioma y mi esposa me dijo estás diciendo la verdad estás siendo honesto y si tú crees que tienes COVID no vayas a entrar a UCI normal a contaminar a 300 personas que barba y Dios te va a respaldar y Dios te va a levantar en hombros se me acerca una enfermera y me dice sabemos que usted dijo que por pronto tenía COVID aquí todos tienen COVID pero Dios premia la verdad Dios premia la honestidad cuando tú en la vida haces las cosas correctamente no tienes por qué tener miedo ahora estoy escribiendo un libro que se llama ya no tengo miedo te acuerdas que al comienzo te conté que yo tenía miedo a hablar en público tenía miedo a fracasar tenía miedo porque no podía no tenía los recursos ni el dinero para estudiar te tenía miedo a la vida le tenía miedo a la sociedad le tenía miedo al fracaso hoy en día Jorge no le tengo miedo a nada porque tengo un escudo que me protege y porque he recibido una segunda oportunidad para poder hacer cosas no para mí sino para el prójimo no es para vanagloriarme no es para aumentar el ego no es para ganar premios fíjate que ya no participo en los premios ya me dicen uy usted hizo una nota periodística buenísima un reportaje maravilloso concurse con este reportaje no voy a concursar no tengo ya por qué concursar eso es para mí para mi interior y es para los demás incluso en algunas ocasiones de servicio pero no para mi eco eres un hombre muy sinergético conecto contigo me pone la piel chinita qué significa para ti uno más uno igual a tres qué significa para ti la sinergia pues Jorge yo la verdad y te lo confieso cuando tú dijiste la conferencia con Margarita Pasos en este centro acá en Bogotá yo dije yo tengo que ir a buscarlo y si ves me metí hasta los camerinos y te busqué y te dije tengo que contarte mi historia y tengo que contarte que estamos en el mismo camino y que yo también soy uno más uno tres pero no lo sabía y todo el mundo dice pero uno más uno no es dos o sea pero somos tres y cada vez somos más y podemos ser mucho más y somos multiplicadores yo te felicito te admiro profundamente te agradezco esta entrevista y te digo estamos en 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 sintonizados en la sinergia esto es poderoso porque es un mundo más humano un mundo de valores de principios de amor en donde podemos hacer cosas grandes y podemos hacer la diferencia te decía que ahora tengo dos empresas una de comunicación motivacional para que al interior de las empresas y compañías grandes seamos más humanos es una especie de de inyectarle a la gente la humanidad y la otra es de zapatos ¿por qué zapatos? porque debemos caminar juntos entre todos debemos ponernos en los zapatos de los demás si no nos ponemos en los zapatos de los demás no vamos a entender ni vamos a tener empatía con los demás estamos sacando adelante cinco familias siete ya siete familias de zapateros que estuvieron muy mal durante la pandemia y yo en la en la pandemia decía en este año dos mil veinte donde todo el mundo está cerrado encerrado en sus casas aquí van a nacer muchas empresas y alguien me dijo y tú lo dices pero no lo haces entonces yo dije wow conocí unos zapateros voy a empezar a montar una empresa de calzado de zapatos y ya estamos enviando zapatos a Estados Unidos ellos están sacando adelante sus familias y sus economías que estaban derruidas y bueno algún día Dios me va a premiar yo tengo un salario a través del canal no ganamos nada hasta ahora estamos en reinvención o sea nosotros nos reinvertimos estamos en reinversión de todo lo que ganamos pero todo lo que sea no va a ser para yo conseguir dinero para gloriarme y van a gloriarme de esto sino para poder ayudar cada vez a más personas Felipe si pudiésemos me gusta hacer esta pregunta a personas que tienen un buen corazón que tienen un buen fondo no se los pregunto a todos y que hago mucha empatía tú tienes 51 años si pudiésemos prender la máquina del tiempo en una analogía donde te puedes ir a tus 37 años y solamente tienes 30 segundos para darte un consejo a ti a Felipe de 37 años de lo que has aprendido en la vida de lo que tú quieras de negocios de familia de Dios de lo que tú quieras solo tienes 30 segundos ¿qué te dirías a tus 37 años? enriquecete espiritualmente crece mucho como persona abre tu corazón y no pares de amar a tu familia y nunca los abandones a tu esposa a tus hijos a tus padres ama ama sin fronteras sin límites y ama así al prójimo cuando salgas de tu núcleo familiar empieza a amar a todo el mundo empieza a abrazar a mí hay gente que se me acerca yo le digo ¿me regala un abrazo? sí y tú no te imaginas lo que es de poderoso un abrazo que eso se lo he aprendido a mis valientes son 150 historias de las cuales he aprendido pero no pares de amar y no pares de dar dando se recibe a montones eso se devuelve eso es un boomerang y te lo digo a ti porque sé que eres muy resiliente y muy receptivo y tienes un corazón grande Jorge por eso me conecté contigo desde el primer momento venimos de situaciones difíciles aunque diferentes pero tú has sido resiliente y te agradezco por todo lo que me has enseñado Jorge no pares de hacer cosas grandes por los demás y no te enriquezcas para decir soy el chacho maracho soy el mejor sí rico el dinero pero para poder distribuirlo para poder ayudarle a los demás y así tus arcas se llenarán a reventar hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho y dice honra al Señor con los primeros frutos de tus cosechas y tus graneros se llenarán a reventar y el Señor está en los demás en el prójimo en el necesitado no quiere decir que vayas por la calle regalando billetes de 100 dólares sino que le ayudes a la gente a montar un negocio que le ayudes a crear un emprendimiento que le ayudes a salir adelante y si no tienes dinero en ese momento que te sientes y le digas cuál es tu historia amigo en qué te puedo ayudar que tenga un feliz día lo valoro mucho y lo quiero mucho cuando tú le dices a alguien eso se te devuelve todo es impresionante sí Felipe te agradezco mucho tu tiempo en verdad yo pudiese platicar contigo conecto con el corazón horas sé que tienes que ir a dar una conferencia y que tienes una agenda muy apretada no va a ser la primera vez que vamos a hablar estoy seguro vamos a grabar muchos episodios y vamos a hacer cosas juntos no me queda más que decirte de corazón muchas gracias por tu tiempo las personas que no te conocen y tú estás en Colombia y mucha gente en México cómo te pueden buscar cómo apareces en tus redes sociales yo en redes sociales estoy en Instagram como felipearias.co mi emprendimiento de zapatos es www.felipeariashop.com.co en Twitter estoy como felipearias71 y básicamente en esto en las redes sociales felipearias71 me pueden buscar pues ahí estoy a la orden para poderle servir en lo que yo más pueda muchas gracias Felipe por tu tiempo Instagram felipearias71 es la personal mil gracias a ti Jorge te quiero mucho y te admiro más no hombre la admiración es mutua cuídate mucho sí compártanlo la unión la unión hace la fuerza con trabajo con sinergia nuestra filosofía es buscar el bien común que nada nos detenga logremos nuestras metas para seguir creciendo solo faltas tú uno más uno tres súbete al mismo tren esfuerzo, lealtad y unidad abre tus alas ver no existen límites unido se puede lograr